Doctor Camilo, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Usted sigue siendo la misión de observación electoral? Sí, señor, claro que sí. Le hago una pregunta que la hice en el Twitter a la MOE. ¿Cali existe para la MOE? Por supuesto. Tenemos una de nuestras 35 regionales, es el Valle del Cauca. Observamos todo el departamento del Valle y por supuesto que la ciudad de Cali, con nuestro despliegue de observación electoral. Pues, ¿cómo le parece que el ingeniero Lino Ramiro Varela Marmolejo ha hecho una denuncia pública que además le ha transmitido y le ha solicitado al señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se investigue al señor alcalde de Cali, porque el alcalde se reunió con él en el despacho y le dijo, le dijo, ve Varela, ayúdame a parar al Chontico. El Chontico es Roberto Ortiz, un precandidato a la alcaldía de Cali, precandidato porque aún no es iniciador en firme la actividad política, pero ha dicho que va por firmas para la alcaldía de Cali, ya fue candidato en las pasadas elecciones. Y el alcalde le dice, ve Varela, ayúdame a parar el Chontico. Además, el ingeniero ha denunciado que hay una abierta participación en política del alcalde y de los funcionarios a favor de otra persona que también ya ha dicho que es candidato, como lo es el empresario Alejandro Eder. ¿Puede intervenir la MOE? Pues mire, lo primero que ha hecho la MOE, porque ya hemos venido interviniendo en este tipo de casos y desde el nivel nacional, es pedirle al Congreso de la República que por favor modifique al Consejo Nacional Electoral, que lo haga lo suficientemente fuerte como para actuar en este tipo de casos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, todo gira en torno a la financiación de las campañas, como usted dice, y a la falta de leyes claras o de reglas que se cumplan en la financiación de campañas. ¿Qué tipo de problema vemos? Candidatos que empiezan a recoger firmas muchos meses antes de que empiece la campaña electoral. Por ejemplo, la campaña electoral para la alcaldía de Cali va a comenzar el 27 de julio. Pero mire, estamos a 27, creo, de septiembre y ya sabemos que hay un precandidato, ya sabemos que se está moviendo, ya sabemos que está buscando apoyos. Y lo triste es que durante toda la primera mitad del año vamos a ver a muchas personas haciendo campaña, gastando plata para recoger firmas, promocionando sus nombres, y el Consejo Nacional Electoral no les pide que rindan cuentas de dónde están sacando la plata para recoger las firmas, para sacar a las personas que les hacen recoger firmas, para hacerse publicidad. Y lo más impresionante, lo que más hemos denunciado es que cuando llega el momento de la inscripción de candidatos, ya son conocidos los casos en los que vienen recogiendo firmas desde hace cuatro meses y terminan avalados por un partido político. Se supone que uno recoge firmas porque no es representado por los partidos políticos y por eso se lanza por un movimiento ciudadano, por un grupo significativo de ciudadanos. Pero si uno recoge firmas cuatro meses para luego recibir el aval de un partido político, no sólo uno puede estar esquivando el control electoral y gastando plata que no se reporta, sino que además los partidos políticos entran a ser parte de ese juego de la corrupción en últimas. Pero no me respondió. ¿Amerita abrir una investigación por parte de lo que se llama Misión de Observación Electoral frente a la denuncia pública hecha por el exconsejal, el ingeniero Lino Ramiro Varela Marmolejo cuando dice que en reunión con el alcalde en el despacho le pide ayudar a parar al chontico para que no llegue a la alcaldía? ¿Amerita una investigación o no? Pues bueno, lo que pasa es que en ese caso eso no lo decide la MOE. La MOE es una organización de la sociedad civil. La MOE somos todos los ciudadanos que vigilamos las elecciones y que reportamos precisamente ese tipo de posibles irregularidades. Y a quien le corresponde abrir investigaciones en este tipo de casos es bien sea la Procuraduría para evaluar el comportamiento de los funcionarios o a la Fiscalía General de la Nación en caso de que se esté cometiendo algún delito. Lo que nosotros hacemos y lo que invitamos a hacer a toda la ciudadanía siempre es a exigirle a estas entidades que actúe frente a este tipo de denuncias y que actúe oportunamente que no vayan a hacer procesos tardíos investigaciones hechas a medias lamentablemente muchas veces la Fiscalía actúa con capturas oportunamente pero se duermen a veces y quedan en libertad los capturados pero esas son las autoridades a quienes les corresponde abrir investigaciones nosotros somos la sociedad civil. Le digo la verdad no quedo contento con su respuesta Aguastillas Para mí es una respuesta de lavarse las manos con todo respeto se lo digo y le agradezco la entrevista con todo respeto se lo digo pero es una lavada de manos porque no le veo la contundencia frente a la realidad de lo que está pasando en la ciudad de Cali porque aquí denunciamos permanentemente a través de este medio denunciamos los hechos de corrupción en la administración municipal y por eso le preguntaba al inicio parece ser que Cali no existe ni para los órganos de control ni para la MOE Pero déjeme agregar algo le habla Fabio Larraondo yo sí creo que se quedó en aguas tibias maestro por una sencilla razón ustedes no condenan pero que pueden abrir una investigación para que eso se vuelva parte de un proceso lo pueden hacer porque lo han hecho en otras instancias y yo siempre he dicho que la MOE se ha quedado en el nivel del título observadores cuando ya ocurren las cosas para qué deben de tomar niveles de prevención pero no lo voy a generalizar porque de pronto los directivos de Bogotá tienen más argumentos para afrontar una polémica como esta muchas gracias Mire lo que yo les preguntaría No, lo que estamos preguntándole es usted y está huyéndole a una respuesta por eso vamos a acudir a la MOE nacional porque lo que yo les preguntaría a ustedes como le preguntamos a todos los ciudadanos la vez pasada que vino le dije lo mismo a mí me parece que la MOE en el Valle se volvió aguas tibias Escuchemos al señor Camilo ver qué quiere Gracias lo que yo le preguntaría a ustedes como le preguntamos a todos los ciudadanos que se acercan a darnos más de cuatro mil reportes de todo el país incluyendo Cali durante las elecciones que nosotros transmitimos a las autoridades pertinentes es ustedes ya hicieron la tarea de erradicar esas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación ya hicieron la tarea de erradicar esas denuncias ante la Procuraduría General de la Nación ustedes como nosotros tienen la posibilidad de hacerlo nosotros ya tenemos un canal de comunicación permanente con el Ministerio del Interior transmitiéndole todo el tiempo esas denuncias de la ciudadanía ahora yo entiendo su frustración porque es la misma frustración que tenemos nosotros nosotros somos ciudadanos ojalá fuéramos autoridad para poder abrir investigaciones frente a los casos de corrupción electoral o contra la administración pública lamentablemente estamos al mismo nivel que ustedes no somos autoridades somos ciudadanos entonces en ese caso pues nos rasgamos las vestiduras al igual que ustedes pero tengan la seguridad de que precisamente lo que hacemos trabajando todos los días ante el Congreso de la República para que haga las reformas pertinentes transmitiendo y contextualizando las denuncias ciudadanas permanentemente para que esas entes de control hagan algo es trabajar en contra de ese problema entonces digamos entiendo su frustración pero pues no es con nosotros a quienes tienen que decirle que estamos en aguas tibias bien puedan y hagan las denuncias del caso si ustedes tienen las pruebas o si no invitemos a la ciudadanía a quien conoce todas esas evidencias a que haga las denuncias del caso ayudemos a las autoridades a hacer el trabajo le tengo una prueba doctor Camilo Vargas le tengo una prueba aquí dijimos públicamente cuando la personería suspendió por tres meses al secretario del deporte y aquí dijimos en ese momento que organizó y concentró a sus trabajadores de la Secretaría del Deporte Municipal realizó una marcha por las calles de Cali en contra del fallo de la personería ayer me llegó una citación de la Procuraduría Provincial para que amplíe usted muy bien lo sabe que toda denuncia pública los órganos de control y vigilancia están en la obligación de abrir proceso de investigación y aquí en este medio en este medio que es viva las noticias y en esta sección que se llama la reloca política una denuncia la hacemos basada en documentos con pruebas no simplemente con el que dicen o andan diciendo no con pruebas por eso es que exigimos a los órganos de control personerías procuradurías contralorías fiscalías a todos los que el pueblo llaman asustadurías que actúen pero más aún a una entidad una ONG como la MOE que es sociedad civil que también cuando conozca de casos dependiendo si es de la izquierda si es del centro si es de la derecha de donde sea también actúen en representación de la comunidad cuando escuchen denuncias públicas y eso es lo que estamos buscando doctor Camilo que usted atienda lo que hemos dicho hoy aquí que lo ha denunciado el doctor el ingeniero Ramiro Varela que es público también lo que ya se conoce porque lo ha pasado a través de las redes sociales que ustedes como sociedad civil que dicen dicen defender a la ciudadanía pues también actúen es que Aldemar le agrego yo esto pero tenemos lo que nos conteste si pero solamente esto Aldemar yo esperaba que la MOE fuera más proactiva en el Valle del Cauca que dijera por ejemplo vamos a enterarnos de ese proceso a ver qué es lo que está pasando pero de una no en nada tenemos que ver con ello yo si quedo muy insatisfecho con esa respuesta doctor Camilo no pues nuevamente nunca lo que les he dicho desde el principio es la MOE conoce denuncias todos los días no solo de la ciudad de Cali y hace todo lo que está dentro de su capacidad para transmitir esas denuncias no solo transmitirlas contextualizarlas y pedirle a las autoridades que hagan algo al respecto además no solo para pedirle que hagan algo al respecto para prevenir como le decía que sigan sucediendo el tipo de irregularidades de posibles irregularidades que ustedes están denunciando y eso incluso va más allá de la denuncia que es muy importante hacerla y que como le digo muchas veces se queda solo en la queja lamentablemente muchas autoridades no hacen lo que deberían hacer y es abrir de oficio investigaciones cuando estas denuncias se conocen públicamente muchas veces lamentablemente si no es radicando una denuncia los entes de control no actúan eficazmente y digamos pues eso es un problema pero además vamos más allá por eso le digo actualmente estamos metidos de cabeza buscando que las reformas del congreso ayuden a prevenir que sucedan este tipo de cosas que las irregularidades que vemos a pesar de ser irregularidades sigan siendo legales trabajamos porque desde el marco normativo se pueda prevenir algo así que bienvenida a su denuncia y por supuesto que toda la información que llega a nosotros a través de pilas con el voto y de las redes hace parte de ese gran volumen de información con el que nosotros le pedimos a las autoridades que hagan algo somos conscientes de que de que la gran mayoría de las denuncias que transmitimos a las autoridades muchas veces no tienen respuesta también somos conscientes de que poco a poco especialmente la fiscalía y la procuraduría poco a poco van logrando van logrando más y digamos los acompaño en su en su desespero en la medida en la que como ciudadanos muchas veces denunciamos cosas que sabemos que deberían ser respondidas inmediatamente y uno se enfrenta a veces con la parsimonia del Estado con la con la negligencia del Estado con la habilidad de los abogados que logran hacer parecer legal lo que lo que no es legítimo así que entiendo su frustración y su actitud y pues bueno de todas maneras tengan la seguridad de que la MOE trabaja dentro de las posibilidades de la sociedad civil para combatir todos estos problemas de corrupción electoral si usted nos lo permite le podemos enviar en los próximos minutos la entrevista y la denuncia del ingeniero Ramiro Varela nos lo permite que lo enviemos a su whatsapp por favor por favor envíenlo muy amable muy gentil feliz día Camilo Vargas de la MOE